Pero no me arrepiento de nada Y hoy no me siento de lo mejor Tú fuiste mi único amor Te voy a arrancar de mi corazón En cada respiro tengo dolor Y no quiero escuchar que el tonto de la historia Tan solo fui yo Tirándome al viento me relajaré Y unos botes pa' que se quite la sed La sed de besarte los labios Y quitarte la ropa mujer Como te lo hacía ayer Pero no me arrepiento de nada Y hoy no me siento de lo mejor Y hoy no me siento de lo mejor Y hoy no me siento de lo mejor Y hoy no me siento de lo mejor